iniciamos un día más aquí en la bella ciudad de bogotá vamos a visitar ver lugares bien interesantes así que acompañas en esta aventura y también les voy a mostrar qué es lo que lleva aquí atrás que es este pack viajero esencial para todos que será hoy te sientes feliz estás amarilla de amarilla la primera misión del día de hoy es ir a comer ir a buscar comida porque ya es tarde muy tarde en realidad la casi las 3 de la tarde y no hemos comido desayunamos tarde pero que más tenemos por aquí amigos esto es esencial y fundamental una power bank amigos míos se puede van es de 20 mil miliamperios dura más o menos unas 4 a 5 cargas de mi celular como tal que es precisamente el que usa para grabar con samsung no 10 plus si lo quieren buscar súper bueno para grabar pues pueden ver las tomas a pueden haber visto todo el tema del blog y es fundamental para poder viajar porque es que tú estás en un bus llegas a una nueva ciudad no sabes absolutamente nada google hace unos dos tres vídeos unas cuantas guías y ya sabes todo lo necesario de la ciudad así que es fundamental siempre tener datos y el celular bien cargado ahí está esa mujer comprando si ahora mientras estaba esperando aquí que llevamos varias tiendas ya me descargué la aplicación de kindle y descubrí que amazon tenía mi tarjeta de comprar un libro así súper puerto me voy a poner a leer un rato súper recomendado saben aprovechen estos tiempos muertos porque van a ser lo que va a determinar su futuro así que aprovechen esos tiempos son importantes sea podcast sea libro sea lo que sea aprovechen autoeducación les va a cambiar la vida en el largo plazo esta deliciosa es más cerca de amigos y comida no tenemos testimonio aquí a ver cuéntame cómo está la más cerca está muy caliente está muy caliente está brutal está muy bueno y por allá está el señor ahí dándolo todo empanadas cuatro empanadas por cinco mil grandotes está cortando las uñas y bogotá amigos estamos explorando bogotá que chinga bogotá está abierto hasta las diez de la noche y a las diez y media nos sacan a todos a las diez pueden ingresar bienvenidos al jardín botánico de bogotá ahora que pensé que era gratis pero no hay que pagar miren amigos no era gratis era 15 mil pesos no era gratis yo aquí queriendo todo gratis no pero bueno ya empezamos a dar las lucecitas amigos no sé si les había contado pero ana tiene un clon amigos llegamos a los 10 mil pasos y fuera el sedentarismo a caminar bueno amigos este es un tutorial de cómo descargar la energía ahora es el árbol colocas la oreja ahí a ver consigues un árbol consigues un árbol ah paso número uno conseguido puede ser un árbol pero en este caso hemos conseguido nosotros una palmera genial palmera conseguida paso número dos te acercas al árbol miras uno a uno la palmera oh palmera miras hacia abajo paso número tres tomas tus manos de esta manera acercas tu oído cierras tus ojos y estás descargando energía te descargas y te duermes abajo abajo un tip vamos a darles un tip ustedes no pueden descargar si hay un árbol que las otras personas ya se han descargado que las otras personas no están descargando que árbol no han usado claro acaso eres tú eres willy la ballena hey willy recomendarías este plan dame tu calificación yo le pondría un 5 5 de 10 la verdad era un poco más pensé que iba a ser como más por el precio si fuera gratis uno no se quejaría claro pero me gusta 15 mil y la iluminación sí o sea o sea no es bueno comparación con Messi no sé es otro cuento totalmente diferente entonces digamos que si estás pagando 15 mil de pronto espera un poco más que de pronto es un poco de eso sabes de pronto al colocarle precio esperas un poco más igual está lindo o sea vieron está lindo pero no lo sé cuál quieres tu mejor bueno amigos mañana volvemos a popayán así que esperen esta próxima aventura más vuelos más viajes así que sin más suscríbanse nos vemos mañana y y y y